Muy buenas, en el vídeo anterior visitamos el pueblo de los alquimistas, donde fabricamos la llave de una enorme puerta morada, muy parecida a las puertas que ya hemos visto en otros niveles de la torre. Continúo con la quinta y última parte de Dance of Sinar, y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Y esto va a dar, ¿qué? A un nuevo mundo, ¿verdad? A una nueva zona. Sí. Sí, esto es una nueva zona. No he terminado el anterior todavía. Ahora lo miraré. Vale, ¿por qué me quedan por descubrir de aquí estos tres? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hace falta descubrir tres glifos? ¿Este qué me ha faltado aquí? ¿Este aquí dentro? La mina de cobre es la que está cerrada. No, la mina de cobre es la que yo me colé, ¿verdad? A ver, ¿cómo llego a las minas? Por abajo. Creo que esa es la mina de cobre. Esta es la de plata. Esta es la de oro. Eso me está todo. Entonces la de cobre no puede ser, no puede ser esa. La de cobre debería estar... Debería estar por aquí, pero este es el principio del juego. Todo esto ya lo he hecho. No. 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 mina de cobre está bajando por el ascensor pero el ascensor no lo tiene dos pisos se puede este ascensor no baja más el único ascensor que baja es el que va al principio como 2 2 o 1 2 2 2 2 2 ¿Me puedo tirar? Me quedan tres de glifo. Yo creo que el ámbito de cobre... ...y que está al principio. Pero es la puerta que está cerrada. No se puede acceder. Pues que no sé lo que hacer... ...para encontrar los tres glifos que me quedan. No se puede acceder. No se puede acceder. No se puede acceder. No se puede acceder. por ahí no puedo ir voy a haber seguido ahí me mató podría haber seguido y lo hubiera pasado todos creo que se puede hacer todo seguido a ver, por aquí no hay nada, nada no nada, no se me ocurre y tiene que estar al final porque estos tres glifos de aquí están al final así que se descubren al final o no No. La puerta. No sé. La puerta. Servirá para algo. Vale, ya la máquina esta ya no sirve de nada. No se puede usar. Voy a seguir. Vale, puede que esto sea torre. O, a ver. Este puede ir aquí. Puede que este sean personas. Que este símbolo. Eso es. Torre, gente y exilio. No se puede usar. Torre, algo. El transportador. Y creo que este es el último piso. Ah, no. Me ha faltado aquí uno, eh. Me he saltado algo. Falta uno. ¿Cómo que me he saltado uno? Vale, a lo mejor no tienen por qué ir en orden. Vale, ¿podré traducir estos dos? Ayúdame. Ayúdame. A ver, ¿cómo le digo yo? Ayúdame. Tú. Ayudar. Ay, no. Ah. A ver. Ayúdame. A mí. Eso es. Las plantas se mueren. Plantas. Plural. Plantas, 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 plantas. Planta. No, esto es plata, no planta. Y creo que la palabra planta no la tengo, eh. Tengo... Vale. La palabra planta será uno de los treclifos que todavía no sé. Se va a quedar así. Porque no puedo. Puede ser que tenga que ir a hablar. Vale, estos dos, a ver. Puede ser que cuando junte a dos pueblos, voy al... ¿A dónde? ¿A dónde le llevaban al...? A la fortaleza. Voy a la fortaleza y puedo hablar con algunos de ellos y a lo mejor me dan los glifos nuevos. Porque no recuerdo haber visto plantas en el mundo este de los... En el mundo de los científicos. En el de los alquimistas. Vale. Este le dice... Los alquimistas quieren ayudar al monstruo. Anda, mira tú, eso sí que es nuevo. Los alquimistas quieren ayudar al monstruo. Científicos. Ve, este lo llaman científico. No. Científicos... Espera. El plural. Vale. Los científicos... Querer, querer. Buscar o querer. Ayudar. ayudar impuro me da a mí que lo vaya a lo van a llamar impuro al monstruo eso es los aclimistas tienen miedo a verlos y ficos miedo el instrumento miedo proteger miedo había visto hay mira no como puede ser que no me sepa una palabra hay una palabra de los alquimistas que no me sé los alquimistas hay una palabra no me sé es una de estas tres falta planta y falta esa palabra y no me aparece y i i i i i y este es el rollo este es el que no he podido venida a la vida a la madía que no me que no me No era. Ah, lo acerté. Es abadía venir tú. O del plural al final. Algo ha cambiado en la torre. ¿Ves? Cuando dice esto de algo ha cambiado en la torre. Ah. Puede ser... Ah. Puede ser que ahí, si voy a la torre, si voy a algún sitio especial... A ver, ¿dónde puedo ir? No puedo hablar con alguno de ellos. Aquí. En la abadía, dice. Aquí no creo que haya cambiado nada Pero quizá en la abadía sí Vale, a lo mejor ahora Ha cambiado algo aquí en la abadía Se supone que la abadía es esta, ¿verdad? Sigue vigilando igual, ¿eh? Aquí no ha cambiado nada Baja adelante a lo mejor Porque el único sitio donde hay plantas es aquí Oh... No, 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 no... Vale, aquí tampoco ha cambiado nada Los jardines Aquí está todo igual Con los guerreros no pasó esto Los guerreros cuando le dijeron que fueran a la torre Había gente de la torre De los dos, había gente de estos Sin embargo, aquí Le ha dicho que vaya a la abadía Y no están No, 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 no No, 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 no Dice, las plantas se mueren No quiero que las plantas mueran Y los tres glifos esos La palabra planta no la tengo Vale Vale, voy a seguir A lo mejor siguiendo con el juego Luego tengo que ir para atrás Ya no estoy haciendo eso, ¿eh? Lo hace solo Tú ayudar Puerta Muerte No sé qué Pasar Ahora sí los giro yo A ver A ver, ¿puedo girarlas todas? Sí Esta sí Esta sí Esta sí Esta no, la del centro Tú Va con Con este Este va así Ahí Y tú Va con Este glifo es el de tú Y este glifo Los dos glifos son el de tú Pero En dos idiomas distintos Luego entonces significa que este glifo Este es muerte Es muerte Y este Y este también puede ser tú Porque está enganchado A ver No No, no Son cosas distintas Vale Luego está el de ayudar De pasar De pasar De pasar Vale Pues esto se va a quedar así Porque Ayudar Con pasar No Ayudar Con este Puede ser Puede ser así De pasar Iría aquí Vale Coincidiría Esto coincidiría Tú Tú No Tú Tú Muerte No 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 Sal No Muerte Muerto Ayudar Pasar Arriba Alto No me coincide pero estos tres y muerte con muerte y con muerto como puede ser que estos tres coincidan y los demás no el del centro estará mal el centro no puede estar más es de central es el que está mal pasar puerta a ayudar ahí está vale pues ya tengo los grifotes tú ir a ayudar arriba puerta y muerto me parece que estoy yendo demasiado lejos me da a mí que el final del juego es por aquí hombre persona hombre persona y esto tiene que ser este de aquí hombre persona a ver aquí está a ver ahí está ahí tengo los nuevos glifos los que me faltaban bueno uno un glifo que podría ser planta o que otro glifo me faltaba saludo a ver saludo no saludo mira este va aquí porque el del centro este no puedo mover así que este va aquí y este va aquí seguro no puedo abrir edad vale, si sé que el exterior el exterior está bien este de abril está bien e irá con este, este va ahí saludo no entonces solo falta colocar correctamente este ahí está esperar plural, saludo abrir, miedo y no exilio a una llave ay mira, es una llave es una puerta morada son todas las puertas moradas que hemos visto antes y que no me acuerdo dónde están puede ser que de aquí saquemos las llaves de las puertas moradas seguramente pero, uff tener que ir atrás y encontrar todas las puertas que me he dejado atrás va a ser una locura y estos están engachados al juego, eh me pasan el día jugando llave abrir y puerta puede ser a ver torre exilio gente ayuda tu arriba puerta ah, no no, no espera, espera hay que ponerlo en orden no me vale abrir falta llave no tengo llave no tengo o no tengo el glifo de llave o no lo tengo en la traducción todavía pues nada sigamos dando vueltas por aquí a ver si este tiene la traducción vale un montón de glifos nuevos buscar querer mira hombre-persona ahí tenemos el de hombre-persona entre interrogantes porque lo escribí yo y aquí hay hombre-persona este lo voy a ir lo voy a enganchar con este yo creo que este primer círculo el interior está hecho entonces del segundo círculo hablar yo mira llave con llave no tengo que enganchar el círculo este interior con otro con cualquier otro es buscar buscar que eres pero llave hablar tampoco no 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 Este es más complicado, este es más complicado, a ver. Hacer, con hacer, entonces este que está aquí, si esto está bien, el círculo interior y el exterior están bien. Ahí está, lo tenemos. Vale, tenemos yo, hablar, llave, buscar, hombre, persona y hacer o crear. Si tenemos llave. ¿Dónde estaba la puerta anterior? Ah, por aquí. Por aquí. Si tenemos llave, entonces se supone que puedo poner llave. Abrir. Mi puerta. Mi puerta. Saludos. Eres quien estaba esperando. Saludos es lo mismo. Me repite una y otra vez lo mismo, a ver. No entiendo muy bien qué hay que hacer aquí. Hay que colocarlo. Ah, es lo mismo. Es subir. Aquí pone ir, ir. Yo, yo. No. Tal. Arriba. Arriba. Estoy de aquí. Luego, plural. De puertas, ¿no? Y esto es ir. Y esto es ir. Vale, ya sé lo que hay que hacer. El otro es... Yo. No. Y este es el último. El último es venir, ¿no? Ya está. Subir. Puertas. Extraño. Y venir. Ah, otro más. Faltarían entonces los cuatro glifos que me quedan, ¿no? Uno es muerto. Uno es muerto. Muerto, muerto. El primero y el último tienen que ver con uno es muerto y otro es muerte, me parece. Podría ser... A ver, este va muerto. Y aquí también va muerto. Muerto. Y aquí va no muerto. Y esto es no ir. ¿Y ahora qué? Ah, mira. Morir. Parar. Y revivir, revivir. Qué rápido. Este es fácil de... Otro más. Para terminar ya, ¿o qué? Vale, tenemos. Yo, yo, gente. Buscar y no. Gente. Va aquí, ¿no? Y seguramente aquí también. Esto topa gente. Ahora es más complicado porque ya no sé qué quiere decir cada dibujo. Ya no sé qué quiere decir cada uno de los dibujos. Vale, buscar. Buscar, buscar cuál puede ser. Este. No buscar. Claro, creo que el primero es plural de gente. O sea, muchas gentes. No, esto está mal. Vale. Yo creo que lo de plural, de gente, está bien. Este está bien. Luego puede ser este yo, no, buscar. Luego este puede ser plural de yo. Y este puede ser gente. Tampoco. Ah, qué complicado está este. Voy a poner yo y yo aquí. Creo que esto es plural de gente. Voy a poner yo. Lo mismo de antes. Pero está bien porque este está bien. El de la derecha está bien porque esa V es este que está aquí. Así que eso tiene que estar bien. Y el primero también está bien porque está aquí. El primero y el último tienen que estar bien. Ahí no, eso no, eso no era. Porque son estos dos glifos. Y los otros dos son los dos glifos que me quedan, que no sé cuáles son. Entonces. A ver. No, lo voy a mirar desde aquí. ¿Qué va? Esto es plural de gente. Ese está bien. ¿Qué es este de aquí? Plural de gente que será, no sé, mucha gente o... O... Algo así tiene que ser. Luego el último... Es yo. Este está mal. Creo que está mal. A no ser... Sí. A no ser que haya uno que sí sea ese. El plural de gente... Este tiene que tener un yo y este tiene que tener un yo. Son los dos únicos que tienen una persona ahí destacada. Yo creo que... Esto va ahí. Ahora lo importante es... Ahora lo importante es... Siempre me sale más o menos lo mismo. Lo importante es... 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 Lo importante... Está complicado este, a ver, voy a seguir dando vueltas y luego vendré A ver si por ahí me dan alguna pista Este ya está hecho Yo algo extraño Allá me ha dado una nueva Esto ya me da pista de lo que tengo que construir Al menos me da la pista de qué glifo tengo que crear Lo que no me dice es Qué puede significar Yo no sé qué extraño Y yo no sé lo mismo torre ¿Qué puede decir? Es lo que quiere decir Me gusta la torre o me gustan los extraños A ver si consigo más glifos Nada, este nada No me queda uno Vete Tú no sé qué yo Otra vez lo mismo Puede ser gustar Tú no No sé Y vuelves al principio Vale, al menos tengo un glifo más Y esto sí que puede darme una pista sobre qué hacer Vale, este glifo nuevo Lo voy a poner en cualquier sitio Gente ¿Es este? No, este no es Este no es Es este más Tampoco Es este que es buscar Es ese Vale, es ese Es la combinación de No No buscar Entonces puede ser No Buscar Va ahí Y yo creo que No No Ese puede ir ahí Tampoco Tampoco Pero Pero Lo glifo Sí Me lo sé Pero ahora hay que colocarlos correctamente No buscar Ah no Vale, no Vale, creo que ya sé cuál es es este bar este país plural de gente va aquí esto es yo rural y este creo que es así gentes nosotros desinterés mi gente ya están toda la traducción de todo el idioma entero ahora o en me queda todavía estos tres clifos voy a ir no lo voy a dejar colgado voy a ir por si me dice algo interesante mi gente construyó la torre los extranjeros vinieron a la torre o las gentes pararon de hablar una gente tenían otra gente vale o sea los diferentes pueblos dejaron de hablar entre sí y tenían miedo los unos a los otros mi gente partió al exilio nos morimos la torre se muere ese es el mismo sarcófago del que nosotros empezamos el juego yo te he creado eres la llave ayúdanos haz que la gente hablen abre las puertas habla acaba con el exilio revive la torre es lo que se ha llevado a una llave y todo se vuelve a repetir verdad vale antes de ir yo creo que esta es la llave a ver cómo es vale esta es la llave de la puerta grande pero creo que también es la llave de las puertas pequeñas de las puertas moradas pequeñas están repartidas por todas partes vale donde donde conseguí este glifo a ver vale no voy a abrir esa puerta no vaya a ser que el juego termine ahí mira esas son las puertas moradas estarán siempre al lado cada puerta morada al lado de un teletransportador a ver qué es ese ruido vale aquí no suena nada ven aquí a cuánta más me acerco a la puerta más suena estoy acercando a la puerta creo creo que era aquí la puerta de este sitio estaba aquí aquí está vale y de qué sirve esto anda mira uno de esta gente estaba disfrazado mira aquí tiene él o es que todos son iguales es que todos son iguales me da a mí vale y qué le digo exilio no sé lo que le puedo no sé lo que le puedo tengo que ser yo el que se invente la frase que decir la frase exacta vamos imposible vamos a ver ¡Suscríbete! Las plantas se mueren, vale, imaginemos, estos son plantas, este es glifo, significa planta, ponemos rural, lo encuentro, rural, planta, muere, no, esto no va a ser planta, este glifo no es planta, ¡Suscríbete! 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 querer fuerte ahora o sea eso es no es el y pues no ya sabemos un grifo más no está verificado pero ya hacemos un grifo más los guerreros no temen al impuro los guerreros vale no tengo la palabra guerrero aquí los guerreros no temen al impuro y luego dice los guerreros ayudarán a los científicos laboratorio recesorio alquimista pardo no está el glifo de guerrero a no ser no creo no creo que lo llame monstruo no a lo llaman monstruo a los guerreros podéis que sí vale los monstruos vamos a poner los monstruos como si dijeran los guerreros los guerreros no temen al impuro no monstruos van a ser los impuros no temer 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 no lo tememos no miedo no miedo no sin puros son los bardos me parece entonces vamos a poner no los bardos no no los bardos son los de la música que no no son los impuros no lo sé los guerreros no temen al impuro como llamarán esta gente al impuro a ver los guerreros llevan al impuro a los los guerreros no recuerdo mal está impuro creo que llevaban impuros a esta gente a los devotos pero claro aquí no tenemos a nadie que llame a los devotos a no ser no creo que los monstruos sean los devotos me está complicando por no saber estos tres glifos no el monstruo el monstruo son los impuros lo tenemos ahí arriba vale los alquimistas llaman monstruos a los a los impuros entonces lo he escrito mal me faltaría saber cómo llaman los alquimistas a los guerreros a los guerreros eso no lo sé falta eso vale voy a ir primero abrir todas las que las puertas moradas a los la No, por ahí no se puede ir. No, me estoy alejando. Pues aquí no. También me estoy alejando. El único sitio donde puedo ir. Por aquí. Y tampoco. ¿Cómo puede ser eso? Me estoy alejando. Me estoy alejando también por esta edad. Por ahí no es. Por aquí. Pero por aquí viene. Es aquí. Dime que aquí en esta tablilla me resuelves cosas. Científicos. Ilegible. Esperar, ir, pasar, ayudar, crear, buscar. Esto lo tengo todo. Puede que las puertas moradas me ayuden a algo. Vale, pero esta por lo menos no me ayudan nada. Quizá las demás me resuelvan los glifos que me quedan. El problema es que una vez que has abierto la puerta, ya no vuelve a pitar. Eso significa que si tengo que volver, no sé si me voy a acordar de dónde están las puertas. Ahí no. Tampoco Aquí Esta ya la había visto Ah, puedo abrirlo desde aquí Ah, esto no No, aquí no hay nada Necesito un sitio Para salir que esté cerca Cerca de la puerta Porque si tengo que volver Vale, mira, no está tan lejos Las puertas moradas no están tan lejos De los transportadores Hay que poner El libro Ah, no, pero Biblioteca Ah, no, porque no está tan lejos 4 4, 2 Tengo una que hará libros ¿Qué habrá que poner aquí? Vale, necesito Encontrar los tres glifos Sin eso no puedo continuar Y tiene que estar por algún sitio Vale, voy a mirar las minas A ver, es que en las minas Hay muchas puertas Vale, esta no Esta da toda la vuelta Y llega a la mina de oro Sube La de plata Aquí nada La puerta de aquí Nada Y estas escaleras Va a ser aquí Aquí no he ido todavía Vale, ya está Ahí está Eso es No, esto sé que esto es No Plantas Aquí está El glifo de plantas Tiene que ser este Estos son plantas Plantas Y este tiene que ser guerrero Porque lo dice aquí Guerrero Plural Y no Los guerreros no Algo Y aquí plantas Será algo así como Los guerreros no les gustan Las plantas O algo así Vale, lo importante es saber Aquí está Esto es no Esto es guerrero Sí Esto es planta No Ahí está No Planta Y guerrero Has completado La traducción Del idioma De los alquimistas Ahora Mira, ya puedo Activar Esta es la última El último teletransporte Que me faltaba Por una tontería Por no mirar Las escaleras Ahí está Ahí está Todos los transportadores Ahora tengo que juntar Bueno, voy a empezar Ya que estoy aquí Con este A ver, ¿qué dice? Hermanos busco O sea La traducción De bardo Alquimista No es complicado Lo complicado Es al revés Al revés Es un jaleo A ver, hermano Busco Dice el bardo Entonces tiene que ser Yo Yo Busco 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 Buscar Aquí Busco Luego la palabra Hermanos Hermano Y luego al final El plural Hermano 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 Y el plural ¿Cuál era este? Vale Hermanos No son los guerreros O sea Esto en teoría Debería ser Guerreros No Tercer No encuentro la palabra ser A cerrar Cobre Transformación Laboratorio Carbono Libro Abrir fuego Ayudar Ayudar Vale Entonces ¿Cómo digo eso? A lo mejor la palabra ser No está A lo mejor hay que poner Los guerreros No hermanos Simplemente Hermano Y luego al final Un plural Ahí está Vale Este es el coñazo Esto es lo difícil He encontrado Un libro Vale Los bardos Como lo dirían Libro 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 Yo encontrar ¿Sí? Este va a ser más difícil aún Somos hermanos Somos hermanos Ya hemos visto Bueno aquí ser Si puede que esté ¿No? La palabra ser Aquí está la palabra Esta gente si tiene la palabra ser Entonces Vamos a probar Tú Voy a poner hermanos Primero Hermanos ¿Tú ser yo? No No Es que esto es un lío Hermanos Tu hermano Tú Hermanos No puede ser No 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 Gracias por ver el video. 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 Y si pongo... En vez de poner tuyo, pongo... ¿Dónde está? Y esta gente no sabe la palabra bardo, no la tiene. Es lo peor. Sobre todo cuando hay combinaciones de 5... De 5 glifos diferentes. Vale, voy a probar con... Oof... Y... 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 Acero crear Fórmula Poción Poción Vale, ya tenemos otro Algo ha cambiado en la torre Falta este Ninguno de estos dos son bardos Así que no debería ser difícil Los guerreros no temen al impuro A ver, guerreros Creo que a los guerreros Lo llaman monstruos, me parece Monstruos Ah no, aquí tienen la palabra guerrero Entonces no Entonces monstruo es impuro La palabra impuro Los Si, los alquimistas lo llevan monstruos, me parece A ver Los guerreros No Temer, temer No, miedo Muerte No Guerreros Esto da la palabra miedo, miedo No Miedo Pues no No debía ser tan complicado Miedo 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 No entiendo. Bueno, aquí arriba dice, los alquimistas no quieren morir. Y este se parece. Tiene que ser los guerreros. Esto tiene que estar bien. Luego dice aquí, no. Pues le pones un no. Y aquí pone, quieren morir. Y es la palabra querer. Y aquí, no temen al impuro. Aclaro, al impuro. La estoy liando. A ver, los guerreros no temen al impuro. O sea, los guerreros no. Miedo y ahora impuro. Me estaba liando con la frase anterior. A ver, ¿dónde está el impuro aquí? Monstruo es el impuro, ¿verdad? Sí, vale. Ese sí. Me estaba liando. Los guerreros ayudarán a los científicos. Vale, no debería ser tan poco complicado. Guerreros. Ayudar. Ayudar, ¿dónde está? Aquí ayudar. Alquimistas. Alquimistas. Vale, solo me queda una de estas. Y luego me queda resolver la de las puertas moradas. Vale, a ver. Estas dos frases siempre empiezan por hermanos. Así que voy a hacer lo mismo. Voy a empezar hermanos. Ya me quito de encima. ¿Dónde estaba? Aquí. Y ya me quito de encima dos. Faltarían combinación de las tres. ¿Tuyo ser? No. Hermanos. Ser yo tampoco. Hermanos. Este ya la puse. Hermanos. Yo. Tú ser. No. Hermanos. Ser. Yo. Y tú tampoco. Hermanos. No. Vale. Y si no es yo y tú. Si no. Vosotros. O sea, tú plural. Que sería como vosotros. Ser. Tampoco. Y hermanos. Ser. Tú. Plural. Tampoco. Ese. Era. Uf, qué raro. Qué frase más rara. Al final era hermanos. Yo. Plural. Ser. Rarísimo. Hermanos somos. Hermano. A ver. Aquí está hermanos. El ser está aquí. Ter, ser, ser. Vale. Esta gente no tiene la palabra ser. Hermanos somos. O sea, somos hermanos. Debería ser. Puede que sea tú. Hay un tú, ¿verdad? Sí. Tú. Tuyo hermanos. ¿Y al revés? Yo, tú, hermanos. Tampoco. Vale. Tú, hermanos. Yo, hermanos. Yo, hermanos. Y al revés. Yo, hermanos. Vale. Eso no es. Somos hermanos. Nosotros. Puede ser. Yo. Plural. Hermanos. Eso. Yo plural es nosotros. Vale. Ya estarían todos. Están todos ya enlazados. Ahora me quedaría hacerlo de las puertas. A ver si me acuerdo dónde están. Vale. Aquí sí. Sí que me acuerdo. Estaba por encima del jardín. Por suerte, las puertas moradas estaban cerca de cada transportador. Sí. Vale. Ese de ahí es el predicador. y están mirando pociones puede que sólo que tenga que poner el predicador de esta predicadora predicador mirar pociones mirar 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 de buscar o buscar pociones no sé si la palabra mirar está a ver o mirar pociones y el plural en este caso el plural de esto era duplicar mira vale hay que describir la lo que estamos viendo la foto que estamos viendo y esto qué es hola está hablando el idioma ahí está es nuevo no no está hablando del idioma de los no sé cómo se llaman de los últimos que hemos encontrado los que crearon la torre los fabricantes de la torre hola soy el exilio ven a mí ven al exilio al es un ordenador y todas estas gentes estaban enganchadas un ordenador es una especie de inteligencia artificial que que tiene tiene a toda la gente de arriba el último piso los tiene capturados están enganchados mirad este día se salió de su máquina me has ayudado ayudaré a la torre hablaré con las gentes vale ya tenemos otro hablando con los devotos hablando con los devotos ya iremos a los alquimistas en la ciudad de los devotos por aquí el siguiente sería este vale este estaba dentro del templo por aquí me parece Ah, no Vale Estos son guerreros Llevando una nave Porque recordemos que El símbolo nave Estaba en las campanas Guerreros Guerrero, guerreros Aquí, guerrero Plural No sé si En el idioma de los guerreros estaba el plural Antes o después Y si no le doy la vuelta Llevar, llevar o mover Empujar No, llevar Llevar Nave No, pues tiene que ser al revés Plural primero El plural va antes Guerrero Llevar, llevar Eso es Vale, ahora hay un robot ahí Pero esto ya lo hemos hecho antes Vale Seguirlo por aquí Por aquí Meterme aquí Tienes miedo a morir Te ayudaré La gente del exilio No muere Los láser Los láser Esos láser que aparecen a los lados Son los mismos Que aparecen en la En la estatua que hay arriba del todo Tiene que ver con eso seguro Lo apagamos Lo apagamos El robot está apagado Y falta El hueco de un robot está arriba Y hay cuatro robots Ahora aparecerán dos robots Y luego tres A ver qué dice este Saludos Has acabado con mi exilio Mi gente Revivirá De la torre Revivirá la torre Vale Tenemos otro más No me queda muy claro Qué hacían Bueno, los de arriba Son los constructores de la torre Pero para qué Eso no lo tengo claro Para qué construyeron la torre Porque En cada uno de los De las tribus O de los pueblos Hay Uno Uno de ellos Hay una puerta morada Y hay alguien dentro Se supone que es el cuidador De cada una de las tribus Vale, estos son Vale, estos son Y era por aquí Y aquí a la izquierda Y aquí Yo creo que cada uno de estos Era el cuidador De una de las tribus Pero no entiendo El por qué Tampoco entiendo Muy bien Qué es ese ordenador Una inteligencia artificial Que crearon Estos seres Pero para qué Esa inteligencia Se reveló Vale, esta es la frase Que decía Cuando nosotros le dimos La moneda Y que estaba aquí Decía una frase Algo así como Los bardos entran O algo así A ver Bardos entrar O Bardos Pueden entrar Entrar en el teatro Pardos 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 O pasar Al teatro No Teatro No Y si es al revés Pardos Ir No Ah no Que estos son los quebran Al revés Vale Eh El teatro Teatro Pardos Ir Sí Es que está al revés Ahí a ver Cómo hago esto Vale Voy detrás de este Y luego me cruzo En el centro No Me ve No Hace falta cruzarse Ya está enfadado este No me detengas Ayudo a la gente No Yo diría que no ayudas a nadie Y ahora que salen cuatro Cuatro robots de esos Porque hay cuatro huecos Te ayudaré Acabaré con el exilio Hablaré con la gente Y aquí habla con qué Con los bardos ¿Verdad? Cada uno es como el cuidador De una De un pueblo Vale Y me quedaría La de los alquimistas Mira Si están todos aquí La de los alquimistas Estaba aquí A ver ¿Seis libros? Seis Está el seis Seis Y la palabra libro Este es el plural Así que Lo pondré al final Aquí Seis Libros No, no son cuatro Son tres Y ya No, no son cuatro 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 Bueno, me ve, vale, pues me pondré, ah, mira, puedo quedarme aquí, me ve, me ve, voy a salir de ahí. Eres un extraño, no eres de mi gente, te detendré, yo diría que no. Vale, ya están todas las puertas moradas, ahora la última puerta, que no me queda otra cosa que hacer. Has ayudado a mi gente, mi gente ayudará a la torre, hablaremos con la gente. En teoría ahora lo único que queda... Es ir arriba y entrar en la puerta gigante. A ver si los láser están activados ahora, en la... Sí, siguen activados. Vale, y ahora me dice... No dice nada. Ahora puedo subir. Me pillan. Vale, por eso me dijo te detendré. Eh, no entiendo qué ha pasado. No me han matado. La puerta está abierta. En teoría ahora puedo subir. Pero no he entendido por qué han hecho eso. No. 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 otra entrada, pues supongo esto será el control central de la IA esa falta algo para hacer el fin, ¿ya está? no, no, ah, esto no puede acabar así pues sí, yo creo que acabo así esto es diferente vuelve a empezar todo de nuevo todo vuelve a empezar otra vez es un círculo no sé si habrá cambiado algo no está igual pero él ya se sabe todos los glifos o sea, no es exactamente igual ¿qué puede haber cambiado? no se abre antes sí se abría a ver, esto es nuevo, esto es diferente ven aquí vale, todo esto es nuevo esto es... vale, yo ya había estado aquí o en un sitio parecido exilio exilio lo está haciendo en un orden determinado a ver, primero va aquí el lobo está esto hay que poner cuatro glifos norte... ah, espera, espera puede ser... no, no están en norte, sur, este y oeste porque... ¿qué glifos hay que colocar aquí? son glifos de... de los primeros, ¿no? creo, a ver no, son glifos de los... de los guerreros Música Esto es lo mismo de antes Los guerreros construyen la fortaleza Los elegidos Están todos parados No, atrás Vale, pero no es como antes Pero no entra Música No, son demasiado Son demasiado Música 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 sé si está en el mismo orden bueno voy a probar esto otra vez que me da a mí que lo que tengo que resolver es eso y esto que está aquí lo que voy a hacer ahora esto no es no es lo que hay que hacer no es por aquí y yo creo que ponen que los guerreros están ahí solo a ver hasta dónde puede llegar y hay que poner 4 creo que estamos viendo los dibujos que están arriba pero cual dibujo los impuros hacen no sé qué hacen algo vale solo puede ser estos dos los guerreros construyen la fortaleza o los impuros hacen algo y luego hay algo ilegible puede ser música puede ser los impuros hacen música que es recién Acero, crear Música, música Sí, es eso Los impuros hacen música A la menudo salto Qué tonto eres Tengo que darle algo Aquí estamos Que estamos en un mundo Ahora está todo cambiado Todo lo que había antes Ahora pone exilio en todas partes Estamos en Matrix, básicamente Algo como Matrix Estamos dentro Del ordenador Vale, quiere que le dé algo Yo no tengo nada Abierto Ah, me deja pasar Pensaba que no me iba a dejar pasar Pero sí A ver, aquí tenemos que Esta es la palanca Que sube y baja El ascensor, ¿verdad? Ha encontrado la moneda Y pone exilio también ahí Este quiere la moneda No me cae bien Un monstruo eres Un monstruo eres Y un monstruo eres Soy libre Y esta parte del juego Es muy rara Mira que el juego en sí Es raro Ve arriba Vale ¿Y por qué no puedo usar Las escaleras? Ah, por eso Vaya Un montón de tumbas Ve lo que nos dice No dice nada Está haciendo lo mismo Creo Creo que es la misma secuencia Pero sin decir nada Sale un monstruo No sale nada Ahora Y sale un alquimista De dentro Libros El bardo tonto Encontró El camino El bardo tonto Encontró Al norte Esto es lo mis Parecido Es parecido Lo que vimos Al camino Que siguió Con la brújula Vale Vale Aquí tengo otro De estos Y ahora ¿Qué? Hay que saber Hay tres árboles No está cerrado Vale Pues hay que poner ahí algo Es que está tan cerca Está el Ahora Está tan cerca El cartel No puedo bajar Así que la solución Tiene que estar aquí arriba Vale Vale Son estos árboles Pero en el centro Había otro ¿Verdad? 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 ¡Gracias! no es un árbol, es la puerta que se abre otra vez lo mismo el cartel ahí cerca de la puerta no son los objetos porque son cinco objetos y solo hay que poner cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! no sé qué hacer, no sé qué poner ahí ¡Gracias! 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 sea una de estas ascender buscaba aquí hay cuatro frases con cuatro glifos, pero bueno, podemos probar el bardo tonto, el monstruo encontró vale, es tonto tonto bardo monstruo encontrar a ver no, ese no vale, probemos con el camino del bardo tonto encontró a ver, camino tonto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. No, monstruo, no. No puede ser. Camino. Camino a la falta. Camino a la falta. Vale, voy a probar el otro. Camino. Tonto. Pardo encontrar. ¿Dónde está esto? Aquí, ¿no? Tampoco. A lo mejor no es ninguna de estas. Vale. Vale. está ascender cada Vale, ascender. Ontobardo buscaba. Y el último era el camino buscaba el bardo tonto. Ese ya lo puse, ¿no? Ese ya lo había... No, no lo había puesto. A ver, camino, camino. Ahí está. Vale, es camino. ¿Cuánto tardo? Buscaba. Tampoco. Pues yo no sé lo que voy a poner aquí. Está claro que es el teatro. A no ser que las frases estén aquí. Ah, lo que está ilegible. Antes pasó lo mismo. Estaba ilegible. Ilegible el bardo tonto encontró. Puede ser que lo que encontrar el bardo... Puede ser hermano o puede ser guerrero, que es lo último. Creo que va a ser esta frase. Es lo mismo de antes. Es una frase incompleta que yo tengo que completar con un glifo. Y la pista me la va a dar aquí. Puede ser un glifo. Vale, a ver qué largo es esto, ¿no? Y quiero ver quién aparece, creo que aparece los científicos, los alquimistas, es un alquimista, es un alquimista. Entonces yo creo que puede ser, aquí tiene que decir, alquimista, el bardo tonto encontró, pero claro, ¿cómo es alquimista aquí? ¿Monstruo? No, porque si ya lo puse. ¿Hombre o persona? Está guerrero, pero lo que apareció ahí no era un guerrero. Hermano, podría ser. Encontró a su hermano. Antes hemos visto cómo se enlazaban, creo que enlazaban... Sí, sí, porque encontró un libro. Va a ser hermano. Encontró a su hermano, va a ser. A ver, si esto, el bardo tonto, el monstruo, encontró. Vale, tengo que sustituir esta. Aquí pone el camino, el bardo tonto encontró. Tengo que sustituir el camino por hermano. Vamos a ver si sé hacerlo. Camino, pongo hermano. Ese hermano... Juego... Hermano, luego tonto, luego bardo... Y lo voy a encontrar, vale. Hermano... Tonto, bardo... Eso es. Uf, este me ha costado. Pero ya vemos cómo va la cosa, ¿no? Hay unas palabras medio... Sin terminar, una frase sin terminar. Que yo tengo que saber qué palabra falta. Y aquí había... En estas estelas, había algunas palabras que también estaban sin terminar. Los guerreros cierran la puerta. Esta estaba bien. Los devotos buscan a Dios ilegible arriba. Pero esto ya me estoy acercando al principio de los juegos. Los hombres ilegibles... Devotos... Dios les habla a los hombres. Y este está vacío, completamente. Antes no estaba así. Por esta parte tampoco había entrado antes. Muy bien. Ilegible hace ilegible. Ilegible hace ilegible. Y dice, no te quiero hacer las fugas. Si no está. Si no está. Se parca. No te quieres que quede. antes había agua aquí ahora ya no hay y por ahí no puedo pasar vale pero puedo no pasan por ahí aunque esté subida la puerta no pasa vale recordemos que todo esto empezó porque las plantas estaban marchitando los alquimistas tendrán la culpa de esto para eso es no en alquimista es no 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 si al menos estuviera recogiendo los trozos pero que va tampoco aquí hay algo las cartas exilio exilio vale ahora tengo exilio por todas partes y no puedo hacer nada y sale una de las tablillas con dos rayos de sol arriba este no es es este los devotos buscan a dios arriba yo creo que éste no es lo que lo que hemos visto y éste tampoco no hay ninguna de estas tablillas es esta tablilla vale creo que ya sé la frase es es aquí porque ilegible hace ilegible yo creo que esto es aunque aquí hay un no tirado en el suelo creo que lo que quiere decir es que los alquimistas hacen pociones pero eso no me cuadra o hacen una poción por así se cuadra vamos a probar eso a ver alquimistas fórmula y este es el que el bicho que vimos pero no se suponía que la luz le hacía daño a este no claro es que no estamos en el mundo real vamos a probar eso oi 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 ¡Gracias! ¡Adiós bicho! Vale, ¿y ahora dónde estamos? pues esta es la idea que yo decía es este y me da a mí que sí estaba atrapado a que soy yo mismo recordemos que dice yo te creé a ti para que nos salvará vale no es que me habían metido dentro de un dentro de un ordenador tipo matrix es lo mismo yo creo que ahora sí que estamos en el mundo real a ver esta gente dice saludos ha detenido el exilio ha revivido a mi gente no recuerdo muy bien me iba esto vale ya sé dónde estoy porque esta puerta ante esta puerta antes estaba cerrada a ver has ayudado a mi gente el exilio ha muerto alito de sí que era una ya lo que lo que estaba controlando todo esto el exilio es un ordenador una ya seguramente de aquí el que estaba aquí antes ya no está eso que acabamos de ver a las cuatro puertas moradas esto ya está hecho me tendré que volver otra vez arriba esto está apagado ahora sí está apagado ahora tiene sentido porque cuando me dispararon ante los dos robots que estaban aquí en la puerta está luego se levantó porque ya se levantó dentro de dentro del mundo ese virtual pero se supone que esto ya lo hizo antes no claro era falso era falso claro abrieron los robots le dispararon ya entró en el mundo falso y cuando llegó aquí arriba ya era falso el sitio pero ahora es real ahora están todas las tribus estas ya no se hicieron al final del juego el símbolo de dios en cada uno de los idiomas eso es exilio yo creo que todo esto lo que nos está diciendo el juego es que si en vez de aislarlos cada pueblo se aísla hablar a un pueblo con otro las cosas irían de manera diferente esto de todos los pueblos de esta torre no se comunicaban entre ellos y la torre empezó a morir y entonces el elegido es el que tuvo que hacer que todos hablaran entre ellos y así volvió a revivir toda la gente de la torre el juego es súper original muy muy original hacía tiempo que no jugaba un juego tan original a veces que complicado a veces porque el rollo este de los idiomas sin saber ni un solo glifo de cada idioma es complicadísimo sobre todo el de los bardos pero me ha gustado mucho y así volvió a ver 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 Gracias por ver el video